¿Cómo eres, Rosanatacha? ¿Cómo hace lo monito? ¿Cómo es que hace lo monito? ¿Este para atrás? ¿Cómo es? ¿Cómo es que hace lo monito? Espera, para atrás, para atrás. Ah, no, que yo no te veo después. A ver, Rosanatacha. Dime, ¿cómo hace lo monito? Y así, mira. Mira, pica los ojos. Rosanatacha, ¿cómo hace la vaca? ¿Y los pollitos? Y los perritos. ¿Y los paticos? Muy bien, pues pícame los ojos. La viejita, viejita. Tírale un beso, mami. Y dile, va, va. Dios te bendiga. Va, va, mi amor. Mami. Beso.